¡Ya verás, mi poder! ¡Vamos! ¡No! ¡Retro... ¡Ya verás, mi poder! ¡Un pedo para ti, otro también! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¿Para qué servir este botón? ¡A ver! ¡No! 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 ¡Debí apretarlo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Petón muy lindo! ¡Sí! ¡Mira mis abanicos! ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! ¡Vamos, maldito! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡No puedes conmigo, perra! ¡Pera! ¡Esto es... ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Qué linda me veo! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Mmm! ¡Pero qué deliciosa! ¡Oh! ¡No! ¡Estoy comiendo! ¡Oh! ¡Estoy comiendo! ¡No! ¡Somos tres calabacitas! ¡Por favor! ¡No nos hagas daño! ¡Muy bien! ¡Pude hacerlo porque... ¡Woo! ¡Soy mejor que tú! ¡Ayuda, por favor! ¡No queremos morir! ¡Que nos ayude, por favor! ¡Oye, despierta! ¡Oye, nos va a matar! ¡Este neumático de mierda! ¡Hasta cuándo va a estar aplastando! ¡Nosotros querer que te vayas! ¡Ahora, vamos! ¡No! ¡Qué hacer! ¡Qué hacer! ¡En serio! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Woo! ¡Muere! 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 ¡Qué lindo cohete! ¡Mira cómo oye! ¡Pero mira! ¡Oye! ¡Hay un patito! ¡No, no es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¿Estás listo para tener preparado? ¡No! ¡A ver! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Retrocede! ¡Toma! ¡No! ¡Oh! ¡Qué sueño! ¡Oye! ¡No! ¡Mira esto! ¡No! ¡Yo lo quiero! ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos a morir! ¡Oh, no! ¡Nos va a... ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Que os gustos! ¡No! ¡Suscríbete!